¡Francisco! ¡Es un fenómeno! ¿Qué dices? ¡Bienvenido! ¡Botame! ¡Botate! ¡Saludame! ¡Saludate! ¡Quereme! ¡Querete! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien, muy contento. Feliz. ¡Qué lindo el tatuaje! Y tengo más. ¿Hay más tatuajes? Tengo más porque estoy preparado. ¿Quiere hablarle a la gente? Justamente. Lo está mirando toda la gente, Francisco, ahí. Quiero contarte que en este momento me siento como Maradona en el 94. ¿Ah, sí? Me quieren cortar las piernas, pero no lo van a lograr. Quiero decirte, Marcelo, y a vos que estás ahí, que soy un tipo común. Yo vengo de familia de laburantes. ¿Qué va a ser un mensaje ahora? Mis abuelos eran inmigrantes y con mucho esfuerzo construyeron casa tía. En esa época yo empaquetaba fideos. Empaquetate, empaquetame. Soy un tipo común, como vos, como él, como ellos. Soy un tipo común con tres Rolex, cinco Porsche en el garage. Tres vestidores. Pero un tipo común que tiene un mensaje. Quiero hacer la diferencia. Ayudame, ayudate. Alica, alicate. Tengo un plan. Tengo un plan, pará. Eso es importante porque tengo un plan, Marcelo. Hay una inseguridad que está latente y yo tengo un plan. Ah, para la inseguridad. Para vos, te falla una cámara oculta, yo tengo un plan. Te anda mal, Vergesio, yo tengo un plan. Venís un día con hambre, yo tengo un flan. Un flan. Pero lo importante, Marcelo, es que soy un tipo común. Un tipo común. Me río porque soy común. Como ellos. ¿Cómo se ríe un tipo común? Porque hay que estar del lado de la gente. Por eso te pido que me ayudes. Ayudate. Vamos a implementar un nuevo plan de seguridad. Y porque es mucha la inseguridad, más que un mapa de inseguridad, vamos a hacer un atlas de inseguridad. Quiero decirles que estaremos allí, contra la gripe. Contra la gripe porcina estaremos. Bien. Cada vecino y cada vecina va a marcar el lugar donde vea que un vecino estornuda. Y el resto de los vecinos no va a pasar por ese lugar. Y ya nadie pasa por esa esquina, ya no hay más gripe porcina. Aquí mandan las divinas. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Gracias, Francisco! ¿Cómo? Tengo tatuajes y varios. No solo este. Ah, tiene más tatuajes. Así como vos tenés Bilib en uno de... Bilib tengo acá, sí. Porque yo creo... Creo que es importante que la gente crea. Yo me hice este. Para Bilib creer acá en inglés. ¿Y usted qué tiene? ¿Qué dice? Bidet. Bidet. Para recordarle que cuando va a un baño lo deje como lo encontró. Porque el país, así como los baños, los hacemos entre todos. ¿Qué dice? Y no es el único que tengo, Marcelo. ¿Tiene más tatuajes? ¿Tiene más tatuajes? ¡Qué horror! ¿Qué dice ahí? Esa es la tabla del 9 que nunca me la aprendí, pero estamos en camino, Marcelo. Y te la quería mostrar. ¡Qué lindo! Muy bien. La tabla del 9 en la pierna. Me encanta. Felicitación. Bueno, gracias Francisco. Va a ir para la casa y se va a encontrar con los políticos que ya han ingresado. Señores, queda... Al 5 van a ingresar nada más hasta acá. Así que sabe todo lo que queda, por Dios. Bueno, gracias Francisco. Gracias a vos. Elegime. Ayudame. Ayudate. Querete. Queremos. Gracias Francisco. Señores, fuerte el aplauso. ¡Bravo! ¡Francico! 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 Para la casa del gran cuñado. En esta noche espectacular. ¡Francico! ¡Francico!